Saludos, soy Frodo Bolsón y bienvenidos al segundo capítulo del diario desarrollo de mi simulador de Hearthstone. Desde el primer capítulo creo que he programado unas cuatro horas adicionales en los ratos que voy sacando entre el trabajo y la universidad. Y bueno, he podido avanzar un poco más, estoy en esa parte de la programación que todavía está en algo bastante fácil. Bueno, primero tiene una parte muy pesada que ya he pasado la mayoría, luego viene una parte fácil en la que puede hacer cosas con relativamente poco tiempo y luego ya viene la parte muy difícil en la que además ya se notará que estoy programando fatal y que me cuesta encontrar los bugs un horror. Pero bueno, en principio ya he avanzado un poco más, lo que pasa es que efectos no tiene mucho, va todo muy rápido ya que bueno, como estoy probando cosas no voy a meter que vaya lento y se vea todo muy claro. A mí me da igual mientras pueda comprobar que funciona como quiero que funcione. En principio cuando lo demos a práctica pues directamente va a empezar un duelo, ¿vale? Como veis se han robado las cartas en condiciones, el jugador ha elegido quién va a empezar primero, ¿vale? Aquí hay una especie de minicombas log que bueno, va de abajo arriba, ha empezado el oponente primero, que no ha jugado nada porque no tiene nada de coste 1, ¿vale? Puedo ver sus cartas para comprobar más o menos cómo lo hace, ¿vale? En el juego final pues lógicamente no puedo ver las cartas del oponente. Y estas son mis cartas, ¿vale? Y bueno, estoy en mi turno, ¿vale? En principio, bueno. Como por un mana no tengo nada, los hechizos todavía no funcionan, ¿vale? Lo que he programado hasta ahora, que funcionan las vidas, funciona invocar, funciona el mana, funcionan los turnos en su orden correcto. Puedes jugar criaturas, el oponente sabe jugar criaturas de aquella manera, ¿vale? Probablemente lo que le estoy programando ahora va a ser la inteligencia artificial fácil, en modo fácil, ¿vale? Y bueno, sabemos, se puede atacar y ya está. Básicamente ya está porque no funciona ninguna habilidad, ningún hechizo, solo funciona el taun o provocar, ¿vale? En principio, bueno, yo como no puedo jugar nada, simplemente voy a pasar el turno. Como veis, pues él ha jugado, ha robado y ha jugado una criatura de coste 2. Exhausted, como lo he indicado ahora mismo, significa que no puede atacar ese primer turno. Como veis, no ha atacado, seguimos los dos a 30 de vida. Y bueno, estoy en mi turno con 2 de mana, así que voy a jugar probablemente el 2-2, ya que seguramente va a atacar y me lo va a matar, o no sé. O al menos si pierdo, no pierdo el 2-3, ¿vale? Ya que tiene 3 de ataque. Bueno, como veis, pues en su turno no ha jugado nada, ¿vale? Ya que nada cuesta 3. Y me ha atacado, aquí en el combate se puede ver, ¿vale? Que bueno, ha salido lo de morir un poco después, pero bueno. El raptor ha atacado a mi buzzard y los dos han muerto. Bueno, estoy en mi turno con 3 de mana. Como, bueno, estos son hechizos que no puedo jugarlos actualmente, no hacen nada, de todos modos. Pues voy a jugar una criatura. Bueno, él ha jugado una criatura de coste 4, y yo voy a jugar, pues tengo 4 de mana, pues solo puedo jugar esta de todos modos. Y bueno, voy a atacar, ¿vale? Dado que, bueno, voy a atacarle a él. Y ya está. A ver, le ha quitado la vida y demás, y bueno, no puedo hacer nada más, paso el turno. Y bueno, como veis, me ha atacado con esta, esta, se ha quedado a uno de vida, y ha bajado una de coste 5. Yo no puedo jugar nada, por lo que estoy bastante sentenciado, ¿vale? Todos me han salido hechizos, que ahora mismo, pues no puedo jugarlos. Y bueno, directamente lo que voy a hacer, como la inteligencia no es muy lista, ¿vale? Voy a atacar a este, ¿vale? Y probablemente lo que voy a hacer es sacrificar esta para matármelo. Ya que está con la inteligencia fácil, y no se da cuenta que me debería atacar con esta, en todo caso. Y esta, atacarme al héroe. Pero bueno, vamos a... Ya que la he programado yo, pues me puedo aprovechar de ella. Como veis lo que ha hecho. ¿Vale? Bueno, tengo 6, y bueno, solo puedo jugar este con town. Bueno, el town funciona, así que directamente me va a atacar con las dos a este, y me lo va a matar. Lo que tampoco es que me vaya a hacer mucha ilusión. Y ha bajado un 9-4, estupendo. Y bajo el 9-4 probablemente se va a sacrificar estas dos. Y bueno, me va a pegar con las demás, dejándome ya a 24. Y ahora, bueno, tengo un montón de maná, pero no tengo mucho que hacer. Vamos a jugar. Y como veis, pues me las ha matado, ¿vale? Aquí sí podría leer con qué me ha matado cada una, ¿vale? Esta me ha atacado al lobo, y esta me ha atacado a... Porque como veis, no le he hecho efecto para muy rápido para poder comprobarlo con tiempo. Ya cuando lo quiera terminar, intentaré que la cosa vaya más lenta. Se pueda ver bien qué criatura está atacando, el daño que hacen, ¿vale? No esto que pasa casi instantáneo, ya que la máquina hace una acción cada tercio de segundo, creo que está programada. Y bueno, pues me va a matar, ya que me ha salido otro hechizo. Pues paso el turno. Ya tenemos el máximo de maná. Él me está quitando la vida ya a por botones, ¿vale? Y bueno, estoy a dos de vida, por lo que estoy muerto. ¿Vale? Y bueno, lo que voy a hacer ahora es echar otra rápida. A ver si no se buguea, ya que el reseteo... Bueno, esta vez se ha podido jugar en el primer turno. Y ya me ha dado el turno a mí. ¿Vale? Vamos a jugarlo un poco más rápido. No veis, no puedo atacar, ¿vale? Estoy atacando, tengo elegido objetivo, no puedo atacar a esta criatura, ¿por qué? Porque esta tiene town. ¿Vale? O sea que el town ya está programado y funciona, como podéis ver. Bueno. Aquí hay un pequeño problema, ¿vale? He encontrado un bug, fíjate. Divertido. No puedo atacar. Considera... Vale, hay un error. Considera que la criatura que ha muerto todavía está en la mesa. Es un error que tendré que corregir. Así que bueno. Al principio, no puedo atacar a nada, ¿vale? Con el escape lo cancelo. Y bueno. Probablemente ahora, como ha sustituido a la criatura que había aquí muerta, ya no debería estar el bug. Pero claro. Me he pasado un turno sin atacar. Al principio, voy a atacar. No, sí. Sigue el town. Esta criatura sigue teniendo town. Una criatura aquí que no existe tiene town. Así que bueno. Lo voy a dejar. Dado que no voy a poder atacarle nunca. Así que bueno. Los bugs son lo que son. Lo voy a corregir ahora cuando termine este vídeo. Bueno, pues como veis, la cosa pues está avanzando un poquitico. Ya se puede jugar algo. No mucho. Pero bueno. El siguiente paso que daré seguramente será empezar a programar que se puedan jugar hechizos. ¿Vale? Algún tipo de hechizos. Los que sean más fáciles de programar. Y poco a poco pues seguir añadiendo hasta que termine la baraja de cazador. Que es la primera que voy a hacer que la máquina sepa jugar y que todas las cartas funcionen. Pues hasta el próximo episodio.